Ahora que creía tener mi madre viva Pregunto por mi lira y me contestó el dolor Pregunto por mi madre Hijo desventurado que hasta en estos momentos Yo sé que se murió Adiós madre querida te vas me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Permíteme rezarte Las últimas pregarias que yo en este momento te pido de favor Y a mi compo Arturo y al compo Chipino Que se acuerde nomás oiga Adiós digo a mi lira y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tocar Al mundo lo maldigo Maldigo para siempre que el que no tiene madre no tiene en quien pensar Adiós madre querida te vas me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Permíteme rezarte Las últimas pregarias que yo en este momento te pido de favor Maldigo para siempre que el que no tiene amor Maldigo para siempre que el que no tiene madre no tiene amor Maldigo para siempre que el que no tiene en quien pensar Adiós madre querida te vas me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Permíteme rezarte Las últimas pregarias que yo en este momento te pido de favor Las últimas pregarias que el que no tienelett